Yo soy fulana de tal, de Álvaro de la Iglesia. Pedazo, trigésimo séptimo y penúltimo. Basta decir que viajé en un tren correo para comprender que hice un viaje desastroso. Suponiendo que los vagones de esa clase de trenes tengan amortiguadores, que ya es mucho suponer, deben de estar calculados para la recia arpillera de las sacas postales, pero no para el frágil esqueleto de los seres humanos. Llegué a Madrid molida, con el pompis tan morado como el solideo de un obispo. El viajero de tren correo, puesto que viaja lo mismo que un paquete, debería certificarse en la estación de salida para poder reclamar por daños en la llegada. Porque no hay derecho, vamos. Molida y todo, me fui a la pensión de la calle Sombrerete, donde había vivido con Tere cuando vine del pueblo. La dueña, aquella mujer una chata con pinta de boxeadora retirada, salió a recibirme con una bata que yo no conocía, pero con los mismos papelillos en la cabeza que parecían mariposas. Me dijo aquella barbarota que podía dar mi habitación, porque varios huéspedes se habían marchado de pronto. ¿Por qué? Quise yo saber. Y ella me lo contó. Por lo visto, los tíos se fueron al saber que la chica, aquella criada menuda y sonrosadita que más bien parecía una criadilla, tenía el tifus. Yo me asusté también, porque entonces se hablaba mucho de cierto piojo verde que estaba haciendo mucha mortalidad. Pero la mujer una me tranquilizó. Creí que la chica tenía el tifus, porque una noche encontré un piojo en su cuarto. Pero al examinar el piojo a la luz del día, vi que no era verde. Por desgracia, algunos huéspedes aprensivos no esperaron a saber el resultado del examen y se fueron zumbando. De manera que hay sitio para usted. ¿Y mi amiga Tere? Pregunté mientras la mujerona me cogía la maleta para acompañarme a mi cuarto. Uy, esa. ¿No sabe usted que se lió con el encargado de la peluquería donde trabajaba de manicura? Se fue de aquí hace un par de meses sin dejarme las señas. Creo que él le ha puesto un piso en unos bloques de viviendas que están construyendo en las afueras y que se llaman el barrio de los líos. Perdido el apoyo de Tere, única amiga que tenía en aquella ciudad tan grande, me encontré muy sola y desamparada. Creo que si mi madre hubiera estado en mejor posición, me habría vuelto entonces al pueblo a vivir con ella. Porque supongo que, después del tiempo transcurrido, ya no estaría enfadada conmigo por haberme dejado quitar el precinto de garantía. Pero la pobreza me horrorizaba, como a todo el mundo, y no me decidí a regresar. Es comprensible que una chica joven y mona aspire a vivir bien, aunque sea en el barrio de los líos, y que rechace enterrarse durante toda su vida en el barrio de las latas. Haciendo esfuerzos para dominar la depresión que me producía la soledad, me quedé en Madrid. Quería alcanzar un nivel de vida superior a un tejado de chapa roñosa y una vecindad de traperos y basuras. No era mucho pedir, ¿verdad? Comprendo que el mundo no es jauja, y me parece bien que rebaje a las chicas las ambiciones excesivas, pero yo no pedía chaletes, yotes ni chebroletes, como decía la franchuta de mi hospedaje malagueño. Me conformaba con una buena cama como todas las noches, dos buenas comidas todos los días y tres buenos trajes todos los años. Y sin embargo, no me era posible conseguir estas poquitas cosas con relativa seguridad. No puedo decir que la suerte me había vuelto la espalda, porque hasta entonces nunca me había dado la cara, ni me la dio después. Ahora mismo, cuando ensucio estos papeles, no podría describir la cara de la suerte, porque no se la vi jamás. La espalda de esa puerca, su culazo gordo y fofo de tanto estar sentada dándose la buena vida, sí podía describirlo con todo detalle, por ser lo único que me ha estado enseñando desde que nací. Pero no vale la pena perder el tiempo en esas descripciones y lamentaciones. Lo que me importa que quede claro es la lucha que sostuve tratando de mantenerme a frote con trabajos de los llamados decentes. Pese a mi lucha, una tremenda mala pata me perseguía echándome de todas las oportunidades a punta pies. Las ofertas de colocación eran escasas y las demandas muchas. Madrid había entrado en una fase de modernización que tardó algunos años en concluirse y no había entonces fábricas movidas por obreras ni cafeteras servidas por camareras. Tanto nuestra industria como nuestras costumbres eran todavía toscas y anticuadas. Solo había tallercitos donde nuestros obreros fabricaban cosas que se rompían enseguida y cafés atendidos por camareros viejos. El único trabajo que una mujer podía encontrar fácilmente era, en aquella época, de criada. Y no puede reprocharseme que yo aspirara a encontrar algo mejor, porque yo había pasado más de una vez por la experiencia que Adil y no estaba dispuesta a ser chacha per sécula, como dicen los juras. Yo era guapa y nunca fui tonta. Iba a pasarme toda la vida con un delantal, pelando patatas y fregando suelos. No era justo, jolines. También una servidora tenía derecho a prosperar un poco, como capaquisque. Pero pasaban las semanas sin que yo encontrara la oportunidad de meter baza en ninguna colocación. El poco dinero que me quedaba se me acabó y llegué a deberle un mes completo a la patrona. Aún me salen los colores al recordar la vergüenza que pasé a las horas de comer teniendo que la dueña se negase a servirme la comida. Yo me sentaba a la mesa con los ojos bajos, sin atreverme a levantarlos cuando la criadilla entraba en el comedor con la sopera. Pensaba que quizá, cumpliendo órdenes de la mujerona cansada de fiarme, pasaría ante mi plato sin echarme mi ración de caldo. Eran aquellos unos momentos angustiosos. Oía claramente el ruido metálico del cucharón al rozar en los platos de mis vecinos y el chorreo del caldo al caer sobre la loza. Y mi corazón latía mientras mi cerebro pensaba ¿Se detendrá en mi plato el cucharón? Cuando al fin se detenía yo suspiraba aliviada y conste que las sopas en general nunca me han gustado. Incluso las desprecio sin tomarlas en consideración gastronómica. A la sopa solo la considero como el agua que ingerimos previamente para que puedan nadar los pescados que comemos después. Pero yo en aquel mes trágico la recibía con entusiasmo pues era el síntoma de que me servían a continuación el resto del menú. Así, a la espera angustiada del cucharón aguanté unos días más hasta que una noche ocurrió lo que yo me temía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!